Dale Yuyu, dale Yuyu Un, dos, tres, cuatro Métete en la pista Métete en la pista Métete en la pista Como a Yuyu Y que nadie se resista Métete en la pista Dale Yuyu Métete en la pista Métete en la pista Y que nadie se resista Dale Yuyu y ahora vengo Suba la escena improvisando El discípulo cuesta el comando Vengo acompañado del poderoso Préndete papi no seas perezoso Métete en la pista Y siente el flujo Métete en la pista Métete en la pista Métete en la pista Y que nadie se resista Decirle a mamá bla bla Métete en la pista Métete en la pista Métete en la pista Métete en la pista Y que nadie se resista Lá